Hola Lucas, ¿cómo estás? Por mi lado una gran alegría poder saludarte y desearte suerte esta noche. Este sueño de la música nace con Lucas de su primera infancia, de su tierna infancia, que para un papá es hace poco tiempo. Arrancó con sus primeras guitarras, que con el cuerpo pequeñito y sus manos pequeños, arrancó con las primeras notas y hoy lo tenemos parado en este escenario. Yo creo que ya está por ahí, ya lo logró, ya está ahí. No importa si gana o no, yo creo que Lucas va a llegar por su gran corazón, digamos que es lo más lindo que tiene. Si yo tengo que definir, digamos, cómo toma todos Lucas en la vida, incluyendo la música, el factor común es su compromiso, su perseverancia. Seguí con la humildad y sencillez que tenés, sé cuánto lo buscaste, sé cuánto te costó, esto recién empieza y queda para rato. Con mucha fe, mucha fe en lo mismo, fe en Dios y que te ilumine para hacer lo mejor y tener todas tus potencialidades que estás desarrollando recién a tus 23 años. Luquita, te deseo mucha suerte. No te rindas, no te rindas, seguí adelante. Un beso y te amo. Y lo importante es que hayas sido una experiencia, que hayas ganado experiencia, que hayas sacado cosas positivas, conocido gente buena, que te apoye y que te siga apoyando en esa carrera que querés emprender. Eso es lo más importante. Nunca te rindas, nunca te rindas. Éxitos hoy y siempre. Tu papá que te quiere con el corazón. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos. Sos un ganador. Bueno, lo primero que te voy a decir mirando todo esto es, digo, impresionante, el amor de toda tu familia. Se te nota de una familia muy, pero muy unida. Hay cosas que me conmovieron muchísimo en este video. Me conmovió el golpe en el pecho de tu papá en el final. Me conmovió la voz de tu abuelo. Una cosa impresionante cuando lo escuché ahí, digo, wow, impresionante. Y todo el cariño que te tienen. Y esas fotos familiares de cuando eras chiquitito, que me parecieron maravillosas, maravillosas. Sé que es muy difícil cantar después de esto también. Después de esto debe ser muy difícil cantar. Porque si nosotros que no te conocemos, a nivel familiar, están todos llorando ahí en el jurado. Yo también me dan ganas de llorar. Trato de frenarme y pensar en otra cosa. Porque si no estaría llorando como vos. La verdad que es muy fuerte. Y acá todo el testimonio de tus padres, de tu hermano, del abuelo ahí. Me hace acordar a mi tía, a mi tía Iñati, la tía de mi ex, de Paula, que para mí sigue siendo mi tía y va a ser siempre mi tía, que vive en Tucumán y a la que le mando un beso gigante. Y bueno, cuando la escuchaba ahí a todas las personas con la tonada tucumana, me hace acordar a la tía Iñati también. Es hermoso, hermoso, hermoso todo. Te mereces todo esto porque, bueno, esto es lo que generas vos. Ahí está tu familia y todo el amor que te tiene. Sí, la verdad que soy un agradecido por contar con el apoyo de todos ellos. Me agarró medio como desprevenido tanto cariño y tanto saludo. Y también, qué sé yo, pienso también en mi abuelo, que tampoco está justamente el esposo de mi abuela que apareció ahí. Y yo, el día que recibí el llamado, que ya estaba muy grave, internado, yo literalmente llegué en el momento justo porque le agarré la mano, me acuerdo, le dije que era yo y en el momento en el que le agarré la mano y le dije en el oído, porque yo me había peleado con él, digamos, en un momento porque él también quería que me reciba, digamos, qué sé yo, y yo había dejado la facultad para tratar de luchar esto. Le digo, te prometo de que algún día voy a hacer algo grande con la música. Y en el momento en el que le dije eso, agarrándole la mano, llegó hasta ahí. Y te juro, me quedo con la tranquilidad de que me haya escuchado y que haya llegado justo para poder transmitir ese mensaje. Y está hoy acá, te juro, me da una tranquilidad. Bueno, vamos a presentar así, vamos a salir, es difícil salir. Vamos a presentar así, vamos a presentar así.